Queremos calificar y seguir avanzando en la copa y para eso va a ser determinante el triunfo de mañana. Tenemos buenos jugadores y lo queremos demostrar, que no quede solamente en palabras, esperemos mañana avanzar con un resultado y un triunfo aquí en casa. Ya buscar esa solidez ofensiva y defensiva que nos permita irnos con tres puntos después de cada partido. En casa debemos conseguir los triunfos sí o sí. Tengan la confianza de que más temprano que nunca ya van a llegar los resultados.